Lectura de la lección de Escuela Sabática para adultos Ayuda espiritual en tu vida diaria Bienvenidas y bienvenidos Hola, hola, hemos llegado a un nuevo día en la lección de Escuela Sabática Que el Señor te bendiga grandemente y siempre te abrace Hoy miércoles 20 de diciembre, la lección de Escuela Sabática lleva como subtítulo Para esta hora Lee Esther 4, versículo 1 al 14 Porque en ese momento se consideró apropiado que Esther se identificara como judía Cuando Mardoqueo se puso en contacto con Esther para pedirle ayuda Ella llevaba varios años casada con Azuero Pero en Persia había una ley Nadie podía acercarse al trono del rey sin invitación expresa del monarca Cualquiera que no respetara esta regla arriesgaba su vida Esther, aunque sabía del riesgo que corría De todos modos entró en la sala del trono sin ser invitada La fe de Mardoqueo intentó despertar la fe de Esther El corazón del libro de Esther se encuentra en las palabras de Mardoqueo a Esther Entonces Mardoqueo dijo que respondiesen a Esther No pienses que por estar en la casa del rey serás la única en librarte entre todos los judíos Porque si del todo callas ahora, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte Pero tú y la casa de tu padre perecerán Y quién sabe si no fue para esta hora que has llegado al reino Esther 4, versículo 13 y 14 La fe de Esther fue puesta a prueba cuando Mardoqueo apeló a su amor por su pueblo Nadie sabía que era judía salvo Mardoqueo Y una vez que tomó la decisión de involucrarse, no dudó en arriesgar su vida Su fe en Dios era fuerte Y sabía que, sin la ayuda de Dios, no podría tener éxito Su respuesta a Mardoqueo revela su fe Mardoqueo envió esta información a toda la comunidad judía de Susa Y mientras ellos ayunaban y oraban, Esther se preparó para el peligroso momento Al tercer día, Esther se puso su vestido real Y se presentó en el patio interior del palacio del rey Frente al aposento del rey El rey estaba sentado en su trono real en el aposento regio Frente a la puerta del aposento Cuando él vio a la reina Esther en el patio Ella obtuvo gracia en sus ojos Y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano Entonces Esther se acercó Y tocó la punta del cetro Esther 5 versículos 1 y 2 Para los judíos, en una situación como la que se describe arriba Indudablemente la oración acompañaría al ayuno Es decir, aunque actuaron en beneficio personal La oración fue fundamental en la respuesta ¿Qué lección obvia podemos extraer de esto? Que el Señor te acompañe en este día Que podamos seguir estudiando su palabra Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar Tu auto, oficina o trabajo Volveremos pronto para seguir conociendo Más bendiciones para tu vida Esta fue una presentación De Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!